La alcaldesa Manuela Carmena estrena este miércoles su agenda con la prensa, reuniéndose con los trabajadores sociales de los 21 distritos y todos. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos a esta parte de nuevo del canal, es una de las noticias de este, pero es que hay más noticias de este día, titulares, y empezamos. El Supremo confirma la condena de cuatro años de prisión al FON por tendencias de explosivos. Si fuentes y aguados se reúnen hoy para hallar de los 30 puntos que quedan. La policía defesta la aparición de fraude coincidiendo con la campaña de la Renta 2015. Wikipedia, premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional 2015. Mueren seis jóvenes al derrumbarse un balcón en Estados Unidos. Y antes de terminar nuestro avance y formativo del canal, lo estáis viendo detrás mía. Hemos llegado a la cifra de los 400 suscriptores, así que muchísimas gracias a todos por apoyar este canal. Gracias a vosotros que este canal va a conocer y creciendo por vuestros comentarios, vuestros likes. Gracias de todo corazón por estar ahí apoyándonos, apoyándonos a mí y a esos otros 399 suscriptores que están detrás de suya. Así que nada, somos 405, así por eso lo digo 399, porque justo anoche a las 11 y 5 de la noche llegamos a esa cifra de 400 suscriptores. Gracias a esos que justo llegaron a las 11 y 5 para hacer esos nuevos suscriptores. Gracias de todo corazón. Y también el apoyo a muchos otros youtubers que nos comenzaron a apoyar. Así que gracias también, amigos. Gracias de todo corazón. Gracias a todos. Un feliz miércoles y nos vemos en los próximos servicios informativos de esta casa. Hasta muy pronto. Adiós. Un feliz miércoles y nos vemos en los próximos videos.